¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Os traigo noticias de última hora que me ha pasado Ludia. Ya algunos lo habréis visto en GamePress, en la página de Hable Inglesa, pero lo traigo en la comunidad hispana, en la que Ludia anuncia que está sujeta a cambios, porque es información de último momento, y puede cambiar de aquí a que salga. Pero ya os traigo lo que es el calendario, sin saber los asaltos, que habrán sorpresas, del Afrilful, lo que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y el Afrilful, en general, significa una semana muy divertida en Jurassic World Alive, donde los anteriores años hemos tenido desde el Lord Litronax, al Dodorex, e incluso a la cabra mamadísima, la cual me dio hasta en el calendario de identidad. Por aquí os dejo un vídeo que podéis echar un vistazo, la mar de divertido y muy antiguo ya. Así que a falta de saber cuál será el jefe, que ya se rumorea por ahí alguna locura, como Kung Fu Panda, podría pasar, pero sin saber eso todavía, sí que sé de mano de Ludia los dinosaurios que vamos a tener a lo largo de la semana. Así que en este vídeo te los voy a anunciar de antemano para que te prepares y estés emocionado como el resto de la comunidad hispanohablante. Y antes de daros ese calendario del Afrilful, recordaros que el domingo vuelve, solo el domingo, en plan día exclusivo, el mismísimo Mortenrex. La RAI más fácil de todas, la del Mortenrex, la tendremos el domingo junto a la Hydra Boa, así que este domingo 27 de marzo tendremos Mortenrex. Así que si te falta muy poquito, o quieres subirlo de nivel, o simplemente por nostalgia, el domingo volverá solamente exclusivo durante ese día. ¿Volverá más adelante? Por supuesto. ¿Cuándo? No se sabe, pero aquí en el canal te lo diré, así que suscríbete para que te lo anuncie al momento. Ya os adelanto que no parece la semana más emocionante de todas las que hemos tenido, porque tiene componentes bastante normalitos, no hay únicos, ni hay legendarios, apenas hay híbridos, pero sí que habrá alguna sorpresa, por eso Ludia no lo da todo. Da pizquitas, ¿vale? De aquí al April Fool, a ese 1 de abril. Así que esa semana que tendremos desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril, vamos a tener entre 4 criaturas comunes, 4 raras y 4 épicas. A falta de los intentos y de los asaltos y sorpresas en la tienda, os voy a adelantar la información más reciente dada por Ludia, que puede estar sujeta a cambios de última hora porque todavía falta bastante para que llegue ese calendario. Aún así, os voy a adelantar todo lo que me dejan deciros. Así que vamos a decir los comunes de la semana que a lo mejor algunos os lleváis una sorpresa. Tendremos Deinonychus, Tanicola Greus, Porurracos y Sinosaurus Teryx. Deinonychus que necesitamos para ese Poucai Day, ojito, que la verdad que oye, si os falta ADN, pues es la oportunidad esa semana. El Tanicola Greus, que fue de mis primeros comunes en subir al 20 junto al Miragaya y utilizarlo en PvP, en primeras arenas, también nos da un híbrido que vale mucho en PvP, ese que es Zorion. Ya entraré en más detalle cuando llegue esa semana, pero son los que yo destaco. El Porurracos también es muy buena opción porque el Porurracos nos da esa ave del terror, tanto Velos Racos, épico para torneos, como el Porusaura, que después tiene su híbrido, un único Porurrex. Bueno, y ahora con los raros. Tenemos cuatro raros bastante interesantes. Por un lado tenemos Carnotaurus, nuevamente, Irritator, Argentavis y el mismísimo Obiraptor, el cual recomiendo muchísimo si queréis jugar esos torneos de criaturas raras solamente, sin híbridos. Ese Obiraptor que estará por aquí es brutal junto al Ornitobimus. Ornitobimus está aquí, ¿vale? Pero el Obiraptor, sus híbridos no, pero él sí funciona muy bien. Obiraptor mamadísimo, que me encanta mucho para torneos de alianzas en los que nos piden solo criaturas raras, a nuestro nivel, por ejemplo, o a nivel 26. Tiene híbridos que tampoco que destaquen mucho todavía, pero que él por sí solo para los torneos puede servir muy bien. Aún así, tenemos mejores propuestas en los raros. Ya he dicho que tenemos Carnotaurus, tenemos Irritator y Argentavis. Así que, dejadme que os lo muestre un poquito, aunque ya lo veremos más en detalle. El Carnotaurus, necesitamos mucho ADN, yo creo que va a ser la mejor opción de esa semana porque tenéis tres hibridaciones bestiales que necesitáis mucho Carnotaurus. Una sería el Indotaurus, muy bueno para PvP, el Purutaurus, ahí está, y ese Scorpio Red Gen 2 que nos da el Gen 3 que es brutal también en PvP. Así como veis, tiene dos pilares muy potentes para PvP y necesitamos mucho Carnotaurus. Y además tenemos ese Argentavis que me parece que es exclusivo de eventos. Así que os recomiendo que vayáis a por él porque al ser exclusivo de eventos no lo vamos a poder conseguir de otra manera ni en estado salvaje ni en incubadoras. Este Argentavis nos viene muy bien para fusionar su ADN junto a las palomitas esta Arqueopterix y tener este Argentavis épico que también vale para torneos e incluso para PvP. Siendo una de las mejores bandadas actuales que tenemos ya que tiene devastación evasiva, alerta intrépida que se curan los muy mamones. A mí me dan un por culo estos bichos y me encantan a la misma vez. Y por último tenemos ese Irritator que no podemos obviar que nos da el Pirritator que hibrida al único Magna Piritor. Muy bueno también para PvP y contra el meta de evasión y esquive y camuflaje. Y en los épicos nos quedarían cuatro épicos tenemos Acrocanthosaurus, Indominus Gen 2, Mahundaboa y Megistoterium. El Megistoterium os aparece en estado salvaje en el radar pequeño en el que estáis andando, ¿vale? Aparece con más frecuencia más que un Parasaurolophus Lux, así que yo el Megistoterium lo voy a descatalogar, ¿vale? Lo voy a descartar mejor dicho, aunque no es nada malo y nos da pues ese Megistocurus que os puede venir bien incluso en alguna estrategia de Ray, pero bueno, yo lo descarto porque tenemos Mahundaboa, Indominus, Gen 2 y ese Acrocanthosaurus. Mahundaboa que se ha convertido en algo muy buscado para esa fabulosa Trodoboa, uno de los mejores híbridos únicos actuales contra el sangrado en general y eficaz contra cualquier serpiente ya que tiene solo con ese golpe de alerta escudado y 100% resistente al sangrado, pues menudo bicho. Luego nos quedaría el Acrocanthosaurus que, bueno, nos da ese Acrocanthops muy útil junto al Parasaurolophus Lux que cuesta de conseguir para el gran Parasautops, ese híbrido único que en meta revienta en raid revienta un bicho muy eficaz. Un híbrido único super eficaz en raid sobre todo en la última raid del Imperotasukus y todavía más en PvP con ese intercambio que se cheta en daño que cuesta bastante de conseguir porque necesitamos de ese Parasaurolophus Lux que aparece en estado salvaje una vez o dos al día con mucha suerte en el radar pequeño al caminar y el híbrido Agrocanthop que ya he dicho los componentes que tenemos el Agrocanthosaurus y el Arctop que también aparece en estado salvaje pero quitando obviando este nos quedaría el último épico que vamos a tener esa semana el Indominus Red Gen 2 que para nada es malo y nos hace ese pequeño convito de la semana un Indominus Red Gen 2 muy efectivo porque nos crea tanto el Indoraptor generación 2 que en arenas tempranas en arenas medias funciona muy bien también tiene sus estrategias en raid por su velocidad y su furia mutua y sobre todo por ese PvP raid que tenemos el Indotaurus un raid en PvP brutal que necesitamos más Indominus y Carnotaurus así que esa semana ya lo he dicho lo estaréis viendo en el cartel tenemos Carnotaurus tenemos Indominus Gen 2 así que tenemos los componentes para chetar todavía más este Indotaurus y vosotros cuál será vuestra elección de componentes a por cuál vais a ir mejor dicho así que dejádmelo abajo en los comentarios para ayudar al resto de la comunidad de bestias pardas del canal yo la verdad eso de chetar todavía más con los componentes de Carnotaurus y el Indominus Regen 2 llama mucho la atención habrá que ver los intentos que tengamos en épicos que a lo mejor son 12 para poder repartir a lo mejor en alguno en Mahunda Boa o otro así que dejádmelo abajo en los comentarios ya os traeré la información más al detalle cuando la pueda dar así que ya sabéis para estar al tanto de todas las noticias de última hora oficiales de Jurassic World Alive en español este es tu canal y para eso para no perderte nada ya sabéis lo que tienes que hacer activar la campanita y para ello primero suscríbete a Larido y yo me voy con un chasquido ¿no te has suscrito? ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!